Hola, muy buenas tardes. El texto que tengo en mi mano ya promete despertar polémica de cara cuando esté en cada una de las bibliotecas de los 11 establecimientos municipales de enseñanza media acá en Antofagasta. Esto es un texto producido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, en el cual la comuna de Antofagasta será la única a nivel institucional, a través de su municipio, que distribuirá en cada una de las bibliotecas precisamente este texto que tiene, entre otros, contenido respecto a las minorías sexuales. A la comprensión de lo que es la transexualidad y también a discernir entre el mundo homosexual cuáles son las tendencias o consejos y mitos respecto a esta opción sexual. Situación que, decíamos, ha despertado cierta polémica en primera instancia. Ya el mundo evangélico se ha pronunciado en contra de la distribución de este texto a partir del próximo año, como decíamos, en los establecimientos municipalizados. Los invito a que pasemos a revisar la siguiente declaración. Cuando se permite que llegue este texto a muchachos, a niños, menores, para confundirles más aún en su sexualidad y en su estado ya varonil o de dama, creo que lamentablemente es algo que se contrapone a los verdaderos principios de Dios y que afectará mucho a la sociedad. Ya la municipalidad ha confirmado efectivamente que se va a repartir este texto en 11 establecimientos de enseñanza media en la comuna de Antofagasta. Situación que en primera instancia no contradiciría la opinión del ministerio, pues señalan el ministerio, particularmente la Serenidad de Educación, que en tanto este texto no sea parte de la malla curricular de los alumnos, no presentaría ningún problema que estuviera distribuido a las distintas bibliotecas. Los invito a que pasemos a revisar las siguientes declaraciones. Hay que reconocer lo que existe hoy día en Chile y por lo tanto tomamos la determinación de incluirlo en nuestras bibliotecas. Yo no veo dónde estará el daño que se le pueda provocar a los estudiantes al incluir en la biblioteca esta publicación. Bueno, polémicas, entonces, como diríamos, respecto a un texto que ya va a comenzar a ser repartido a partir de marzo del año 2010. Eso es todo. Muy buenas tardes.